Son muchos los reclamos y muchos los manifestantes. Se está realizando ahora en Buenos Aires la Marcha Nacional de los Jubilados. Aquí también en Bahía Blanca se realizó una movilización. Un grupo de jubilados salió a la calle para protestar por la situación actual de la tercera edad. Nosotros luchamos y luchamos para ustedes también. Ese es el problema. Entonces invitamos a la juventud y a todos a reclamar por lo de nosotros y el día de mañana por lo de ustedes, por la gente que está detrás de nosotros. Eso es lo que estamos. Para eso luchamos. ¿Vienen ANSES? ¿Esperan tener algún tipo de repercusión en los directivos a nivel local? Sí, sí, bárbaros. ¿Van a pedir que las atiendan? Sí, ojalá. Sí, sí, sí. Que lo mejor que los atiendan, sí. Es lo que estamos esperando. Queremos respuesta porque ya con eso no sabemos dónde vamos a llegar. Ya la canasta básica ya nos lo llega con 7.500 pesos, 7.800 pesos. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. No estamos reclamando los 20.000 pesos. Este es un recibo de lo que cobramos nosotros. Neto ANSES, 7.552 con 41. El 41 lo podemos descartar, digamos. Sí, el 41 me lo puedo guardar en el bolsillo porque no me sirve para nada. ¿No es cierto? Sí, es así. Con el gas nos vino, a mí me vino 1.500 pesos. ¿A vos te parece que yo puedo pagar el gas? Si empezamos a descontar, no come. No, no como, ni me visto, ni nada, ni nada. Entonces eso es lo que estamos reclamando. Vamos a seguir reclamando, vamos a seguir saliendo los viejos a la calle porque tenemos hambre. Eso que sepa la gente. Estamos acá y vamos a seguir estando. Gracias. Gracias.